La verdad que en Fox hablaron fue de más pienso, ¿no? Porque esto es jugando, tal vez, contigo, esto es jugando, esto es en la cancha Pero más que todo feliz, pero de más pienso, ¿no? Yo tampoco, ¿no? Atención, la programación entera, ¿eh? Cuando se lesionó Dembélé, el coliseo cantaba esto ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Para hacérselo todavía un poquito más difícil al futbolista del Barça Es increíble la curiosidad Y esta es la imagen anoche Dembélé, una foto, tío Dembélé, que llevamos esperándote toda la noche No estaba para fotos Dembélé Igual no conocía el alcance exacto de la lesión, pero ya sabía que tenía algo gordo En cualquier caso, después de un verano de culebrones De no conseguir cerrar a Coutinho De conseguir, tras pagar 150 millones que llegue Dembélé Va a estar fuera cuatro meses Es, ni será un fichaje fácil para el FC Barcelona Por los 150 millones que costó Por su juventud Y por esta lesión a las primeras de cambio Los peores pronósticos se confirman El jugador se ha roto el bíceps femoral de la pierna izquierda Y el tiempo de baja aproximado es de cuatro meses Sí, cuatro meses para el fichaje más caro de la historia del Barça Si el verano ya no había sido fácil Este duro contratiempo supone un duro jarro de agua fría en las oficinas de Can Barça Tres partidos ha jugado Dembélé con el Barça esta temporada Dos de Liga, uno de Champions Y ayer, en su segundo partido como titular en el Coliseum Dembélé se rompe Dejando en vilo a una directiva que ha echado el resto por él A una afición que quería ver mucho más del francés Pero no Toca esperar Ah, es verdad que estamos acá con Machado Que ha marcado un golazo, la verdad Tremendo para el 3 a 0 Imagino contentísimo No, seguro Sabíamos que River era el favorito a ganar Antes de Guareri estaban ganando 5 a 0 Así lo dijeron los de Fox Dijeron los de Fox Pero esto es en la cancha Sabemos que es un equipo boliviano que no ha llegado a estas instancias Feliz primero por la hinchada que tenemos Agradecerle por haber asistido Este equipo está para grandes cosas Esto no nos tiene que marear Sabemos que River es un equipo difícil, complicado Gracias a Dios se convirtió Y a festejar hoy día Y a pensar en la vuelta Yo no sé quién dijo del 5 a 0 Nosotros no fuimos Pero imagino que Nosotros no fuimos Por la duda aviso Pero imagino que la vuelta igual Como decía Pochi Chávez Nada está definido Saben que es un partido durísimo No, seguro En Fox hablaron Por demás pienso Porque esto es jugando Tal vez, como te digo Esto es jugando Esto es en la cancha Pero más que todo feliz De este grupo De mis compañeros Sabemos que nada está definido Sabemos que allá va a ser mucho más difícil Del 3-0 no te garantiza nada Y aquí la guardia igual Gracias, eh Gracias a ustedes Ahí estaba Machado Las notas en el campo Arreglase ustedes la programación Sí, sí, sí Algo dijeron, eh No me hago cargo Yo tampoco Atención la programación entera, eh Escuche, Machado Está mal con ustedes, eh Bueno Señores Impecable Emiliano Gracias Vamos a la pausa, Diego Vamos a la pausa, Diego Vamos a la pausa, Diego ¿Qué es esto? Vamos a la pausa, Diego Faut hot Cualquier Que dice ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE!